Luego de haber transcurrido ocho meses del paso de los huracanes María e Irma, posterior a los cuales las autoridades iniciaron un proceso de reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por las inundaciones que produjeron estos fenómenos climáticos en el Barrio Azul, los cuales en varias ocasiones se habían detenido. Hoy retomaron la culminación de los pisos. Bueno, nosotros estamos felices, ¿verdad?, porque el INVI está haciendo aquí su trabajo. Las casas que fueron levantadas, que fueron arrastradas por el huracán, hoy se le están echando los pisos, gracias a Dios. Estamos trabajando con eso porque todavía, aunque se están echando los pisos, pero hay muchas casitas todavía que se necesita hacer reparadas. Hay muchas casas que están cayendo y nosotros le estamos pidiendo al INVI, a través del gobierno, licenciado Danilo Medina, para que sigan trabajando aquí en el sector del Barrio Azul. González espera se cumpla la promesa de construir la ciudad Juan Bosch, la cual sería destinada a personas de bajos recursos afectados por las frecuentes inundaciones de la localidad. Sí, eso es así. Nosotros estamos altamente preocupados, ¿verdad?, porque para mí yo creo que estas casas son provisionales, porque aquí hay una situación, cada vez que llueve, cada vez que hay ciclones, cada vez que hay inundación, nosotros estamos, como quien dice, con el corazón en la boca. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.